¿Qué tal? ¿Saman? ¿Cómo están? Sí, es un buen día porque empieza como que una siguiente etapa en el proyecto del mini. Primero que nada, bandera, gracias por estar viendo este video, gracias por estar siguiendo este proyecto que cada vez se pone más interesante, cada vez se empieza a ver más ya llevado a cabo y eso me fascina. O sea, hay un punto en el que ya empiezas a ver todo en su lugar y dices, madre mía, así se va a ver como tenía en mente la cosa, qué locura, bien. Así que gracias, chido bandera, chido, chido el apoyo. Espero que estén teniendo un genial día, un día rompemadres. Así de eso si es que dices, güey, bring it on. Empezamos con buenas noticias porque aquí tenemos ya las llantas de, pues las otras dos llantas, ¿no? Del mini, los rines están allá y acaba de llegar el mismísimo Mario para poderlas montar a domicilio. Eso es una locura, eso es una joya, Mario, te la sabes. Y es una nivele muy duro porque ahorita ya no puedo traer la camioneta, entonces moverlas me costaba un pedo porque no caben ni en el bocho ni en el BME, las llantas y los rines. Entonces, o sea, sí están gigantes. Entonces ahorita va a estar muy bien porque ya la llanta con el rin montado las puedo transportar. Así es que montemos llantas. Vamos a hacer pruebas ya de llantas con los espaciadores que vimos y toda la onda. Y empezamos a ver el tema de la suspensión, qué onda, pero ya nos vamos a dar una muy buena idea de la altura que va a tener el coche, de cómo se va a ver. O sea, lo vamos a presentar para que nos demos una idea ya de cómo se va a ver. Y eso me tiene puta madre, flipando de emoción. Así es que, empecemos. Ligerísimo, Mario. ¿Cómo estás, coca? ¿Bien estás tú? Bien, aquí. ¿Cómo ves esas yantukis? Grandotas. Estás de acuerdo que si te preguntaran para qué coche crees que irían un mini sería de las últimas opciones. Ah, obviamente. Pues ya está, voy por los rines nomás porque sí están chonchotas. O sea, ahí te voy corriendo. Es más, los voy a aparecer aquí de una vez. Te late. ¡Qué obole! ¿Sí o en él? Sí, sí, sí. ¿Chiles, rines? Pues ya, bandera, que no se hable mucho. Vamos a darle porno visual de la montada. En realidad, Juca, todo el porno es visual y generalmente se trata de una montada. Pero qué chulo, Astra. Siempre me va a encantar ese coche. Bueno, ya están aquí las llantas. Es un desmadre. Es una locura esas llantas. Pero bueno, vamos a hacer las pruebas. Estoy muy cansado. Esa es mi cara de estúpido. Y también por estúpido. Estoy muy cansado, pero ahorita llegando un cafecito, un resbolito. Y vámonos con todas las pilas. Porque ya vamos a poder ver presentadas las defensas y las llantas. O sea, ya vamos a tener un genial panorama de cómo se va a ver al final. Mi queridísimo Tortuga. He aquí la mercancía. Ya vamos a ver las cuatro cómo se ven, güey. Pruebas, pruebas. Pues como debe de ser, ¿no? Está ya una, mi queridísima bandera. Ahí está el eje trasero, que es donde vamos a montar las, pues las... Ah, mira. Mira nada más. No mames. Qué puta diferencia, qué locura. Vamos a ver si podemos como sobreponer esto para bajar el coche a la altura que quedaría. Y darles la idea, pero bueno. Y también sobreponer las defensas, cómo no, para que se vea el pianote, ¿no? Ahí está mi queridísima bandera, la defensa trasera montada. ¿Cómo ves, güey? No, me parece que estoy grabando directo el coche, güey. Pero no, el coche está aquí. No mames, güey. ¿Sí o qué? Ay, no mames, sí. Ya, obviamente, no le hemos puesto estos, porque pues los va a llevar después del... El que le pongamos el wrap y toda la onda, pero igual, negro, piano, negro, piano. Uff. Me preguntaba uno de ustedes que aquí que iba, si le iba a poner la parrilla. Evidentemente no, porque estos quedan justo como en vez de la parrilla. Lo que sí va a llevar es nada más la moldurita negro piano para que cierre, como que envuelva bien los LEDs. Hasta suena, güey, ¿viste? Hasta suena el piano, güey. Ven nomás. No mames. Hasta se toquea ese piano, así lo hace tocar, güey. Bueno, ahí se ve el espaciador que les decía, que es como una lata de duraznos en amíbar. Y justo eso hace que ya no pegue aquí, que es donde tenía el día que ya libra por bastantito. Está chingón, ya puede rodar. Sin broncas. Mínimo ya giran, ¿no? Pues bueno, bandera, esto es un poquito como va a quedar el mini. Obviamente la llanta tiene que sentarse bien la suspensión y toda la cosa, pero proporcionalmente esa es la altura que tendrá. Vaya, variará 5 centímetros, pero déjenme ponerme al lado para que dimensionen lo alto que está. Así es, bandera, mide casi lo mismo que yo, medirá 1.70, yo creo, de altura, tal vez sí. Ah, mediré como 1.70 de altura. Y bueno, ahorita, pues ya no vamos a poder montar, montar esto porque pues hay que poner todos los aumentos parejos, amortiguador y demás. Pero lo que sí vamos a hacer de una vez, que está muy bien, es rellenar todos estos huecos entre el cuerpo y el chasis con la espuma de poliuretano. Cosa que no hice en el BME y es de grande, es admitir sus errores, hubiera sido mejor hacerlo. No afecta a nada, pero es nada más darle un poquito más de calidad. Lo vamos a hacer ahorita, rellenar acá los dos lados con la espuma para que tenga más estructura y hasta ahí de ruidos y la madre. Y después le vamos a poner aquí unas cantoneras, no, unas guardafangos, lo de la guardafangos es un nombre como el equivalente a césped, siento. Pero bueno, unos guardafangos ya de metal, una tirita punteada, de tallar y ya vemos si dejamos el acabado así de afuera o le metemos unas chihuayas o algo así. Porque si la llanta va a salir esto, pues yo creo que se podría ver chido, no sé, pero eso ya lo veremos después. Así es que no se hable más, empecemos a cortar. De modo, pausa, antes de empezar a cortar tienen que ver esto. O sea, así va a quedar casi su pinche madre, güey. ¿A cuánto está el piso? ¿Como a 50 centímetros del estribo? Ese pinche ojo, qué pedo, ¿eh? 50 centímetros, eso, dato curioso, chécame esto que te voy a decir, tortuga. Es lo mismo que tiene de altura del piso a la estructura, la Mercedes G, 4x4 al cuadrado. No, 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 no lo puedo creer, güey. Sí va a ser imparable esta madresota. Vean eso, vean eso. Es un juguete, güey, parece un juguete. ¿Qué sabes quién cabe a toda madre ahí? Ramoncito. Ya sé, ya sé, ya sé que ya había dicho que ahorita íbamos a cortar, pero se aparece el bus y quiero tu opinión. A esa altura va a quedar más o menos. No, hombre, va a quedar monstruosamente hermoso. O sea, tú dirías que los baches ya podrían pasar a segundo plano de mis preocupaciones. Baches, piedras, hasta encima del tortuga va a pasar. No, espérate. No va a pasar de nada. No, espérate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ponen así ese desmadre, con ese estilazo. Meten el popotín ahí por donde quieran rellenarles. Y rellena, rellena, rellena. Y hasta adentro, hasta adentro. Vamos a hacer esto para que se encierre ese chico. Consejo, bandera. Compren... De otra marca. ...40 latas. En lo que se seca, ahí está. Chequen este rock. Ya va a dar el ahí chingónico en el Raptor. Ni para qué les cuento, bandera. No les voy a mentir. Después de un poquito de caos... Que... Un poquito de caos, digámoslo así. Ya quedó aquí punteadota la lámina chida. Y entonces esto ya... Podemos ver esto. Y si asoman ahí ya pues ya está fresa. Como con el meme. Y aquí le vamos a volver a echar más espuma después. Pero yo juraba que un bote rendía mucho más. Entonces esto va a ir en teoría todo relleno. Digo mucho en teoría. Ya me dijo... Y listo. Nada. Pues ya estos tardan chingo en sacar por el calor y así. Pero ahí está. Entonces no se podrá pintar hoy. Pero ahí pueden ver que ya empieza esto. Y la pregunta del momento. Y les voy a pedir su opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo dejamos así detalladito, normalito y que ahí termine todo? O sea, ahí. ¿Chido? ¿O le ponemos unos flercitos? ¿Una lámina que salga más? ¿Una lámina en diagonal? ¿Tipo un white body? ¿O como una de lobo? ¿O no sé qué ideas tienen? ¿Qué piensan? Yo creo que así se puede ver muy bien detalladito. O una que salga así como estilo baja. Una lámina literal que se abra por aquí. Así en diagonal. Y salga y se cierre en diagonal. Igual aquí así chingón. Eso es lo que yo creo. Pero quiero saber ustedes qué opinan. Aquí es una lluvia de ideas constante. Hay muchas cosas que me ponen que ayudan bastante. Pero ya ahí va. Nada más le vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y terminamos. Antes de enfuntearla de acá. Chequen cómo suena ya a que está relleno. Afuera ese pinche rock pesado. Ahí chequen este pedo. Ya está bien rellena. Pues bueno, ya iba a empezar a puntear la pieza del lado derecho. Y llegó este perro del mal. Veanlo ahí a ese perro. Y me trajo este turbo. Yo pensaba que era así como algo de decoración. Y resulta que no. Es un turbo de un Mazda Speed. Que desvieló por atascado. 500 caballitos. Y pues nada, me lo cedió. Y ahí lo vamos a tener en decoración. Muchas gracias perro. Ahí estará en el depa. Haciéndole tributo. Y eso no es el único lenguaje que voy a hablar. Les voy a contar, a confesar aquí. Ya saben que no hay secretos entre nosotros bandera. Ay, otra vez, espérate. Ahí está. Eso que está pasando ahí. Así que se ve pues muy controlado. Y que muy sencillamente puedes te decir. Pasó hace rato. Ahí. No estuvo chido. Pero bien dijo el maestro. Que son gajes de la oficina. Son gajes de la oficina. Por cierto. Las curvas miden lo mismo. Comprobado, sí o no, maestro. Comprobado. Curvas iguales, chingón. Entonces, pues hoy ya nada más nos dio tiempo de dejar preparado este tema. Mañana yo creo que va a ser cosa de echarle ya la espuma chido o lo que sea para rellenar ahí. Detallar, ¿no? Empezar a detallar el arquito. Y pondré el rap, pero ¿cómo ves? Y sí, ya quedó. Aquí tenemos un pollo. Hay un pollo atrapado ahí, güey. Mira. Mañana detallamos este rock. Nos vamos a campechaneando. Yo pinto un lado, tú detalles acá. Nos alternamos. Rico run. Pues nada, bandera. Ya estuvo por hoy. Hubo el avance que esperábamos dentro de lo que cabe. Ya pudimos ver cómo se ve. Todo bien. Avanzamos con esas madres. Y yo creo que mañana ya con el detallado y la pintura raptor a las loderas. Se va a ver casi terminado estéticamente. Esa parte que podría parecer que no se va a ver mucho. Pero pues sí se va a ver bastante. Teniendo en cuenta la altura que va a tener el coche. Se va a ver un buen cacho de las loderas. Entonces sí me gustaría que se viera lo mejor posible. Creo que la pintura raptor va a hacer el trabajo a la perfección. Creo que la laminita esa que pusimos también fue un bastante buen paro. Entonces, bien. Bien, bien, bien. Bandera. Coment... Chido, mi hermano. ¿Cómo andamos? Pues aquí. Vientos, vientos. Que te vaya perro, mi hermano. ¿Qué estás? Nos vemos. ¡Epa! Comenten, comenten. Ya saben que siempre los león que pongan... Se te incendió por imbécil. Yo no me atrevería a soldar ni siquiera. Eres un idiota. Yo estoy seguro que es más, tengo un lego que verme mejor que tú. Ya me vas a seguir las instrucciones y viene mejor que tú. ¡Ay, mamá, no me lo castigues! Que tengan un excelente día, bandera. Pásenla rico. Y ya saben que siempre, siempre, echen desmadre. ¿Qué pasó, campeón? Andas ahí rockeando el asiento de Porsche. Tremendo perro. ¿Qué pasó, perro? Perro con forma de gato. ¿Qué pasó, campeón? ¿Vamos a probar esas llantotas o qué, jefe? ¡Vamos a probarlas!